Ya aquí te esperaré la escalera Sin fin apareces fugasta natural Nativa de los solares australes No dejes al azar el encuentro de hoy Píntame de marrón la razón y el sentimiento Que cocinas lento a fuego Simplemente he venido a decirte la verdad Simplemente no busques más te vine a encontrar Simplemente la realidad se nos hace pedazos Simplemente más vale que tú y yo Hagamos algo más ¿Qué hablar de lo trivial? ¿Qué tal si tú y yo hacemos de lo trivial algo más? Algo más Simplemente he venido a decirte la verdad No busques más te vine a encontrar La realidad se nos hace pedazos Más vale que tú y yo hagamos algo Las cosas podrían empeorar Dime tú en qué vas a confiar Los días pasan Los días pasan Nos vamos quedando Más vale que tú y yo Hagamos algo Más vale que tú y yo Y ese vestido te queda también Es un carnaval de sabores al ver Y esta ciudad desfilará por tus avenidas Escúchame niña Si hay algo en ti que aún quiera creer Detén pronto el paso Y fíjate bien Que no todo es Tan simple de ver Las contradicciones Miles de aflicciones Salvaje Te quiero Que puedas perder Los miedos que siempre acechan al ver Que la realidad Se quiebra y se va Hoy dame tu mano Hoy dame tu mano Llévame sin ver No sé tú Pero yo No entiendo Cómo pasa esto es Al final Otra historia De un niño que cae Al hondo mar De tus ojos Se queda tranquilo Tú has venido Para quedarte Para quedarte Con todo Lo que yo He guardado conmigo Me contaron Los orzales Que vuelan contigo Que reirás Las mañanas Las mañanas Alegres se callan Y el furor De la tarde Se queda tranquilo Tú carnaval Carnaval Me escondas Tú Podrías entender Podrías entender Que estoy perdido Entre tus latidos Cansado Cansado de siempre Ser solo un testigo Nadando en el río Que llevas contigo Me vuelvo un marino Me acuerdo Me río De todos los días Cuando hablé contigo Mareado por esa Poquita de rosa Que me deja mudo Por todas las cosas De ti mujer Ahora sabes bien Me tienes rendido ¿Y quién podría Escaparse Sin salir herido? Tú A cenar De sabores Me deja caído Y el compás De tus faldas Descuadra Mi palpitar ¿Te das cuenta Lo que has hecho O será Que solo es mi delirio Tú sabes bien Que trata todo esto No perdamos tiempo La verdad No se esconde No te escondas Tú Podrías entender Podrías entender Hinchadas las velas De este navío Me pierdo en la bruma Tu dulce ternura Y mi pecho Choca En rocas marinas Quien salve su vida Me ahogo Y las olas Dobran mi memoria El agua salada Sana mis heridas A la deriva Termino en la playa De esos amigos Que más de alguna vez Caen a tus pies Eso pasó conmigo Se apagan las luces Se esconde la ciudad Te vuelvo a extrañar Se apagan las luces Se esconde la ciudad Te vuelvo a extrañar Se apagan las luces Se esconde la ciudad Se apagan las luces Te vuelvo a extrañar Se apagan las luces Se esconde la ciudad Si pudieras ver las veces Que canto al andar Las veces que en mi mente Puedo fabricar Sublime vas de tus caderas Me enloquecen Me desesperan Perdida estás En la furiosa ciudad ¿Y cómo me voy a olvidar de ti? Sumérgeme en tus risos Tus sabores ¿Y cómo me voy a escapar de ti? Envuélveme en tus manos Hundido en tu regazo Y por primera vez No respiraré Me miras Te encuentro y me despierto Están divina Están humana Y estos días Se terminan Y bujada en Mi palma Tus mejillas De chiquilla Perdida estás En la furiosa ciudad ¿Y cuánto más podré yo resistir? Si miras Distraída La eternidad Y las señales muestran ya El fin Las voces Las razones Y las constelaciones El día llegará Que te voy a buscar Perdida Un beso Y me despierto Buscas tal vez Un sueño errático Debes creer Vete en el tráfico El mar allá Te quiere abrigar Y esta ciudad Furiosa está Tascas tal vez Un sueño errático Debes creer Vete en el tráfico El mar allá Esta ciudad Furiosa está Son casi las seis Y te vuelvo a extrañar ¿Qué pensarás ¿Qué pensarás Es fácil creer Que todo pasará Todo al azar No creo Yo creo que tú Y yo podíamos Viajar a la selva Amazónica Con unos bambús Hacernos la casa Un patio de playa Amazónica Tu rol será Tu rol será De Protagonizar Los misterios Del Congo Y te aprenderás Todo el guaraní Descifrarás El cosmos Después Estás tú A ser devorada Por unos pigmeos Fanáticos Y a dejar atrás La ciudad del sol Y a tu perro loco Es tan guatico Es tan guatico Todo lo que tú ya pensaste ¿Qué podía ser? Esta vida tan pasajera Te va a sorprender Pero tienes que enterrarte Volver a florecer Deja que te lleve el cauce De niñas, de mujer De niñas, de mujer Dejemos que el mar Le enseñan a nadar A tus pequeños míos Y que aprendan a Amazarchipá Que el Iguazú Sea el padrino Y yo quiero que tú Y yo envejezcamos Mirando las olas Patagónicas Llenarás con tu Sonrisa de mármol Estas aventuras Amazónicas Hoy decidí Hacerte una canción Y llamar tu atención Querida amiga Disculparás La desafinación Podría ser peor Una coreografía O un calcetín O una toalla Del Wander O un celular moderno Que enojada Vas a romper igual No sé No sé No sé No te conozco tan bien Te cantarán La típica canción Recumpleaños Recumpleaños Tan aburrida Mientras que yo Me cuesta tanto hablarte Y tendré que cantarte Un coro divertido Te voy a tramitar Te voy a tramitar Con tu regalo Así como lo hiciste conmigo Aún espero Y no te llamaré ¿Por qué? Porque acá en el campo Es tan tarde Y no llegan Los celulares Si te hice reír Si te hice reír Invítame un té Y unas galletas Cuando me veas Cuando me veas por allí Y cuéntame ¿Qué pasó ayer? En la mañana Pues yo no te vi Nada más interesante que ti No dejes al azar El conversar Todo lo que has vivido Y sentido Al caminar Yo me quiero quedar En la furiosa ciudad Para ser testigo De tu sonrisa Y del mar Te voy a tramitar Con tu regalo Así como lo hiciste conmigo Aún espero Y no te llamaré Porque acá en el campo Es tan tarde Y no llegan Los celulares Yo me quiero quedar En la furiosa ciudad Para ser testigo De tu sonrisa Y del mar Y del mar Y del mar Y del mar Y del mar